En este tutorial vamos a hacer una transformación, ya veréis, de esta caja Bueno, esta es una caja de una madera que nos llegó, pues yo creo que con algún regalo en Navidad Es decir, es una caja que no es de calidad en absoluto Pero nosotros le vamos a hacer una serie de trabajos con lo que conseguiremos que cambie totalmente su aspecto En un primer paso lo que hacemos es, bueno, pues con un papel de seda normal y corriente Nosotros lo hemos sacado de un regalo también Pero bueno, a continuación con Decoupage, que es una especie de cola especial para papel de la casa de Coart Lo que hacemos es dar una mano, veis, con una brochita como está haciendo ahora Mary Bien extendidita, a lo largo de toda, digamos, la tapa de nuestro baulito Esto es, así va a hacer Mary Cruz, así lo hace a lo largo de toda la tapa Y a continuación, antes de que seque ni nada, simplemente coloca el papel, veis, de esta manera Como está haciendo, y lo deja, veis, que coja esas arrugas Eso es lo importante O sea, nosotros lo que queremos es que una vez que esté ya un poco más seco Esto va sacando un poco el aire Pero no lo queremos que se quede liso, queremos que se quede así Como un papel un poco verjulado, es decir, con una serie de arrugas Para que después, con una pintura metalizada que vamos a dar Digamos que imitemos un poco lo que es poner pan de oro un poco de forma tosca Para que parezca una caja antigua Cuando está bien sequito el papel, lo que hacemos es con una pintura metalizada En este caso nosotros hemos elegido el color cobre de decora americana Pues simplemente damos una mano Esto simplemente para que veáis, veis, se vea mejor todo el verjulado que ha creado el papel de seda Haciendo como una especie, pues eso, de panes de metalizados Que luego ahora iremos realzando con más pintura Y el resto lo hemos pintado con chalqui americana, color chocolate Esto es, para que veáis así, todo el resto de nuestra caja Seguiremos ahora con nuestro proceso Una vez que está seca la mano de cobre Lo que hacemos es con una pintura que es, bueno, pues es una especie de oro, como veis Pero con una base de cera, es decir, que es muy, muy compacta Y con un pincel, pues de cerda fuerte, gruesa, dura Pues lo que hacemos es pasarlo por toda la superficie Como acariciando la superficie Esto es, para que no vayan quedando, digamos, el fondo color de cobre Y luego todas las pequeñas nervaduras que hemos creado con el papel de seda Nos vayan quedando de color oro Seguidamente los cantos, veis, los ponemos con un poquito también de plata Que luego seguiremos trabajando De tal manera que nos vaya quedando como si fuera la tapa de cobre Y unos herrajes, dijéramos, ¿no? Que serían los plateados Esto es Y ahora seguiremos con el resto Sobre el color marro chocolate Hemos aplicado una de seco Hemos aplicado una mano de color blanco dentel Que es también de la casa americana Deco Chalky Y cuando está todavía mordiente Es decir, cuando haya perdido el primer brillo Con una lija de taco De este como la que tiene Mary en la mano Simplemente vamos pasando Esto es Y vamos desbastando Es decir, vamos quitando parte del color blanco Esto es Para que se nos queden zonas donde se nos vea el color marrón Aparte de lo bonito que queda Y que lo envejece toda la pieza Pues nos deja un acabado Muy bonito, muy liso Y ya veréis que bien queda al final Ayudados de una plantilla Y con pasta de relieve Marca Chopo Y una espátula Rellenaremos esta plantilla Que hemos puesto Y veremos que resultado tan excelente Nos va quedando Bueno, pues una vez que hemos puesto Toda la plantilla Veis Simplemente retiramos De forma vertical O sea, totalmente perpendicular Hacia arriba Y veis Nos queda perfectamente Un relieve Que después Cuando ya esté muy seco Quizá en 24 horas Pues lijaremos un poquito Y acabaremos nuestro mueble Una vez que nuestra pasta de relieve Está bien seca Simplemente lo que hacemos Con una lija de taco Como hace ahora Mary Con despacito Es decir, sin apretar Simplemente insistiendo Un poquito Bueno, pues vamos dejando Toda la superficie De nuestra pasta de relieve Bueno, pues más o menos lisa Esto es O ya depende Como queramos De intensidad La podemos dejar Muy muy lisita O nosotros Hemos preferido dejar Algunas pequeñas nerviaciones Que luego nos van a servir Servir para nuestro siguiente paso Una vez que está la pasta de relieve Bien seca Y ya la hemos lijado Lo que hacemos Es con una pintura Que es metalizada Nosotros hemos elegido El color bronce Porque nos parece Un poco más adecuado Y el bronce De dashlit metallic De la casa de Coar Simplemente con un pincelito fino Vamos a rellenar Toda nuestra pasta De relieve Para terminar Simplemente con el mismo Lustre metálico oro Que habíamos procedido En la parte superior A pincel seco Si os acordáis Pues ahora vamos a utilizar La misma pintura Pero con el dedo Como veis ahora Que hace Mary Simplemente acariciando Bien las superficies Para que nos dé Este tono metalizado Con el que acabaremos Toda nuestra caja Pues así de bonito Como veis Ha quedado nuestro baúl Me voy a acercar Un poquito más A la parte superior Para que veáis más cerca Esto es como queda Los diferentes ¿Veis? Metalizados Que hemos dado Es decir Veis Se ve perfectamente La parte más oscura Por la parte inferior Y por la parte superior Se ve ese color oro Más clarito Que hace que nuestra caja Quede tan bonita Bueno pues como siempre A través de nuestras redes sociales De Facebook O bien de la página web O Twitter Estamos a vuestra disposición Para cualquier pregunta Que nos queráis hacer